señoras y señores como están estamos con nada más y nada menos que felipe vázquez hoy vamos a ver vamos a hacer la primera cápsula técnica de quién no hacer y qué hacer para enfrentarse a diferentes escenarios en el cerro quería hacer el dos y don't a ver a muchas personas les han dicho cuando vayan al cerro pónganse casco pónganse guantes no hagan cosas que están fuera de sus límites pero le dicen que tienes que hacer para sobrevivir de eso se trata de esta primera cápsula una de las claves para sobrevivir en el cerro es siempre mirar hacia donde uno quiere ir nunca a segundo no quiere ir no les ha pasado con muchas veces falen o contravendientes y miran hacia el barranco y parten derecho al barranco bueno eso es porque miraron al barranco qué pasa mi ojo sigue en mi cabeza mi cabeza sigue en mi hombro y mi hombro proyectan hacia donde la visita va a partir por eso siempre lean lejos y lean a donde quieren ir si llegan a una curva miren hacia la salida de la curva no miren en el fondo de la curva ni el matorral ni la roca siempre miren a donde quieren ir y aquí miro la salida de la curva no me quede mirando no me quede mirando el penalti me quede mirando hacia la salida y evidentemente de la mitad de la curva hacia adelante es sin freno cosa que la visita acelere siempre prioricen velocidad de salida en la curva no velocidad de entrada entra muy tranquilo controlado cosa que en la curva uno busca aceleración y no llegar pasado tipo rally car porque no tenemos motor para salir entonces lo que nosotros buscamos entrar muy calmado y salir eficiente que aprovechando la gravedad y optimizando energía y corazón lo que quiso decir felipe en sus palabras técnicas es que no frene en la curva no 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 frena antes antes de la curva frenar todo lo que tenga que frenar cosa que entres relajado tranquilo la curva y con el tiempo para no tocar el freno cachai para fluir cierto eso es en palabras al no frenar la curva hay más tracción del neumático por lo cual la curva es más eficiente el objetivo de mirar lejos es poder anticipar lo que viene si viene un salto sé si voy a saltar o voy a rodarlo voy a frenar o no lo voy a hacer si viene una zona de roca sé si la puedo escoger porque ya la vi desde muy lejos pero si vengo mirando muy encima voy a frenar de emergencia probablemente me voy a caer o voy a pasarlo mal en la pasada y voy a perder tiempo como loco sobre todo para los que corren siempre la lectura es lejos sea contramendiente sean rocas sean saltos sean curvas leer lejos es la clave número uno en el mountain bike en la papá la papá la patata la papá misma buena con el sol atrás y esto va a ser un bullying